Música Hola chicas y chicos que tal estáis Bienvenidos a un nuevo DIY Esta idea hoy es de decoración como fue la de la semana pasada Y también se trata de una cadeneta como fue la de la semana pasada Coincidencias de la vida pero bueno me apetecía hacer este DIY Y ya está Les cuento que el año pasado estuve en un show en París Que era un show especial de DIY Donde había un montón de gente que vendía materiales DIY Y me compré unas telas súper bonitas Que no sabía muy bien para qué De hecho preguntaba a la gente ¿Para qué utilizas? Pues para un montón de cosas La verdad es que no sabía yo que montón de cosas podía hacer Hasta que el otro día ojeando un libro que me gusta mucho Sugerían precisamente hacer unas cadenetas con retales de tela Y dije ahí va pues yo tengo estas telas guardadas que hace más de un año Y no las utilizo Entonces bueno se me encendió esa bombilla Y me apetecía un montón hacer esto Y eso es lo que vamos a hacer Os voy a enseñar los materiales que necesitamos En primer lugar unos restos de telas que podéis tener en casa O que podéis comprar pequeños trocitos en una tienda normal de telas Vamos a necesitar cordones de diferentes colores para hacerla más divertida Y por supuesto también unas buenas tijeras para facilitarnos el corte En primer lugar vamos a planchar esas telas que tengamos en casa Porque es probable que estén un poquito arrugadas Nos va a quedar más bonito si está planchadito Empezamos así pim pam pum Lo siguiente que vamos a hacer es calcular cuál es la línea central Digamos ese trocito de tela Porque es lo que va a marcar un poco el eje del que vamos a colgar ese pom pom Y a continuación vamos a ir cortando pequeñas tiras a lo largo de la tela Pequeñas tiras verticales sin traspasar toda la tela Es decir, en la parte esa que es la mitad Ahí vamos a dejar un margen sin cortar, ¿vale? A ambos lados Entonces empezamos a cortar uno de los lados Cuando ya hemos cortado ese primer lado Giramos la tela y cortamos por el otro lado Pim 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 Así aproximadamente os quedará esa primera tela cortada Que como veis tiene la línea central en una parte sin cortar Lo siguiente que vamos a hacer es precisamente agrupar esa tela Pum 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 en la parte central Y ahí le vamos a hacer simplemente un nudo para que luego nos sirva para colgarlo, ¿vale? Una vez hecho ese primer nudo Vamos a agrupar y vamos a crear como una especie de cabeza a ese pompón Y le vamos a enrollar hilo alrededor de esa cabeza Que le va a dar un toque así de color Y le va a dar como la forma propiamente dicha de pompón Y así tendríamos el primero de los pompones Como vamos a cortar más de una tela Os sugiero que las juntéis una encima de la otra Las apiléis con ayuda de unos alfileres Para que no se os muevan entre sí Y así va a ser más fácil cortarlo Porque de una misma vez vais a cortar más de una tela Con lo cual vais a ir más rápido A pesar de que este DIY lleva un poquito más de tiempo Y ya cuando terminemos de cortar No nos queda más que quitar esos alfileres Y separar esas telas Y empezar a crear con cada una de ellas los pompones De nuevo hacemos lo mismo Juntamos por la parte central Y creamos ese primer nudo Y luego a continuación enrollamos la lana alrededor Para crear esa cabeza del pompón Y así es sencillo Sería todo el proceso Como veis aquí tenemos los cinco pompones Que por supuesto vamos a colgar Yo he decidido colgarlos en una esquinita de mi estudio Simplemente he colgado una cuerda de un lado a otro Y he ido atando esos pompones a la cuerda De forma que cuelguen Como estáis viendo que cuelgan Ya veis que es una idea muy sencilla No tenéis ni por qué poner varios pompones juntos Puede ser uno suelto Que en un momento dado os apetezca que cuelgue No sé de la barra de una cortina Por ejemplo De la puerta Del pomo de una puerta O sea Es una idea que puede convertirse en cadeneta O no Pero que está bien para reutilizar Pequeños retales de tela Como os decía A continuación Os voy a dejar con otros dos vídeos En el primero de los vídeos Es donde os desvelo el nombre del bebé Y en el otro vídeo os voy a dejar Con los imprescindibles de esta temporada Para que sepáis bien que comprar Cuando salgáis de sortina Hasta la próxima Gracias